En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Podemos preguntarnos, queridos hijos, queridos hermanos, al escuchar este Evangelio, ¿seremos ya dichosos? ¿O esperaremos la dicha de poder estar plenamente en el cielo con nuestro Señor? Al escuchar este Evangelio podemos profundizar muchas cosas en nuestro interior. ¿Qué alegría es cuando en algún momento determinada en nuestra vida podamos escuchar esas palabras dichosos ustedes? ¿Qué alegría y qué esperanza nos da nuestro Señor? Tú, que en algún momento estás pasando por alguna tribulación, por algún hambre, por algún momento de cansancio, por algún momento del dolor, serás dichoso. Serás dichoso porque eres capaz de unir ese sufrimiento al sufrimiento a la cruz de nuestro Señor. Pero no te desesperes. Ten paciencia. Descubre que Dios te va a recompensar por todo lo que tú en algún momento puedas estar sufriendo o sufrirás. Pero verlo no como un castigo o no verlo como algo terrible en tu vida, sino como un signo, una oportunidad que Dios te da para poder estar con Él. ¿Qué alegría es, queridos hermanos, que podamos compartir estas bienaventuranzas con nuestros hermanos? Llegar con aquellos hermanos enfermos, con aquellos hermanos pobres, con aquellos hermanos que ahorita en algún momento no están riendo, están llorando por alguna situación. calma, en paz, pero sobre todo buscar siempre esa gracia de Dios que nos va a ayudar a esperar. No te desesperes. Si tú ahorita nos estás viendo a través del canal 10, a través de las redes sociales, a través de nuestra página, de nuestra parroquia, de Nuestra Señora de Guadalupe, y te lleva estas palabras de salvación a la Eucaristía, al gozo de poder estar frente a Jesús, donde a Él no le escondemos nada y donde a Él le abrimos nuestro interior. Señor Jesús, descubre en nuestro interior eso que solamente tú eres capaz de transformar. Yo quiero ser dichoso, Señor. Dilo tú a través de estos medios. Yo necesito ser dichoso. Yo quiero estar contigo. El Señor está con ustedes. Y la santa bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. ¡Gracias! Gracias. CC por Antarctica Films Argentina